Gana en este estadio de Boaqué, Costa de Marfil, 1 a 0 con este golazo de Cotia. Es una joya de gol, porque pues el partido se había vuelto un poco soso en el dominio para Costa de Marfil. Y este es un grito de alegría. Rompe entonces así la melancolía el cuadro de Costa de Marfil con esta bella pintura. Pero independientemente de todo, es una chalaca, no como mandan los cánones, pero no importa, el gol no tiene que la chalaca. Para marcar el gol del empate, el diferente, el habilidoso, el talentoso, por algo actúa en el fútbol de los Estados Unidos. Kei, Kei Camara nos dice que al minuto 67 de cabeza volando en palomita, le cambia la trayectoria, el esférico. Empate el partido, Sierra Leona, esto está 1 a 1 con Fernando. En la asignación de Marcas, a quien le toca pues respaldar el movimiento defensivo de Camara a espacio libre, es otro delantero como Cotia no sabe defender. Y esa es una virtud muy importante también de Camara que llegó atacando la...